Nuevamente, muchas gracias, muy buen día, buena tarde. Es obviamente para esta legislatura que precisamente se le designó como la primera legislatura de la paridad de género en Quintana Roo, por ser mayoritariamente compuesta por diputadas. Es un pendiente que se tenía prácticamente a dos años y medio de que inició el ejercicio constitucional y que como parte de las acciones que está imprendiendo la Junta de Gobierno y Coordinación Política, donde están representadas todas las fracciones y representaciones legislativas, nos hemos dado a la tarea de estar a la orden y cumplir con estos compromisos, que más ahí que sean compromisos legales o de protocolo, es un compromiso moral que debemos tener todos los servidores públicos de todos los órdenes de gobierno. Así que para mí es un gusto saludarlos y ser testigos de la instalación de este Comité Institucional para la Igualdad de Género del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. A las diputadas y diputados presentes, a las personas que siguen la transmisión a través de nuestras redes sociales, y al Honorable Personal del Congreso del Estado, el motivo que hoy nos reúne es justamente garantizar un ambiente de trabajo libre de estereotipos y el respeto irrestricto de los derechos humanos. Legislar con perspectiva de género es un deber con el que nos comprometemos las diputadas y los diputados de esta Honorable XVI Legislatura, porque el buen juez, o la buena juez, por su casa empieza. Lo que significa para todas y todos los que trabajamos en este Honorable Congreso de Puertas Abiertas, que todas las acciones emprendidas, no sólo externas, sino internas, incluyen trabajar con esta perspectiva de género, que más que un compromiso de letra, conlleva un proceso técnico que precisará la distribución de recursos, así como la elaboración de políticas públicas y programas para mujeres y para hombres. Y en este momento agradezco y le doy la bienvenida a la Presidenta de la Mesa Directiva de este tercer año de ejercicio constitucional, la diputada doctora Pializa Gutiérrez Valásis. Muy bienvenida, diputada. La instalación del Comité Institucional para la Igualdad de Género del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, integrado por mujeres y hombres de distintas áreas de este poder, se traduce en el cumplimiento del objetivo de materializar el respeto entre el personal que elabora al interior del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, así como proteger sus derechos humanos a través de acciones que fortalezcan las capacidades de cada persona. El enfoque de derechos humanos de personas servidoras públicas atiende a la perspectiva de género basado en la construcción de herramientas que garantizan las necesidades prácticas y estrategias de mujeres y hombres orientadas hacia una transformación estructural del sistema de relaciones entre ambos sexos. Reiteramos el compromiso por coayuvar con el Comité e impulsar las tareas que indispensablemente consideren los procesos de planeación participativa con equidad, construcción de condiciones para la igualdad entre mujeres y hombres, y facilitar la mejora en las condiciones laborales y de vida de cada persona. En este caso, de todas y todos los que desde el Congreso servimos a los quintanarroenses. Enhorabuena, que este sea el principio del fin de toda acción u omisión que intrínsecamente nos lleve a cometer alguna falta desde el punto de vista discriminatorio, desde el punto de vista de estos modimos machistas, que debemos reconocer todos tenemos algo de ello, y esta fortaleza sobre todo de que se entienda que en el servicio público, como en cualquier actividad del ser humano, todos somos iguales y todos debemos gozar de los mismos mecanismos de protección y de rendición de cuentas, y más si hablamos en el tema de género. Así que muchas felicidades, y seremos desde luego los primeros en estar siendo vigilantes y vigilados, que así se cumpla lo que esta mañana se acaba de instalar. Muchas gracias nuevamente, muchas gracias, directora del Instituto de la Mujer, por estar presente, ya que eso se habla de la seriedad con la que estamos trabajando, tanto el Ejecutivo como el Congreso, para el tema de la igualdad de género. Muchas gracias, muy buenos días.